A ver si encontramos buenas ofertas y podemos hacer buenos negocios. Muy buenas y bienvenidos a otro vlog. Hoy nos vamos a otro emirato. Ya hemos recorrido Abu Dhabi, Dubai, Ras Al-Qaimah, Fujairah y ahora nos vamos a Shman. Así que bueno, ya casi nos los hemos hecho todos. Solo nos queda uno que es Shaoja y eso ya lo veremos más adelante. Así que se nos van acabando los emiratos. Pero bueno, seguro que volveremos. Vamos a ver qué nos depara este. Cada uno de los emiratos es completamente diferente, así que va a ser interesante. Sin más, vámonos al lío. Y bueno, mientras espero a uno de mis compañeros, os va a explicar de qué se trata este viaje. Ya tengo el cafelito aquí. Lo estamos hecho aquí. Muchos me preguntáis cómo puede ser que tengas tantas empresas si estás viajando todo el día y estás blogueando. La verdad es que muchas veces me voy de reunión, pero me llevo la cámara y voy grabando durante el viaje antes y después de mis reuniones. Entonces por eso puedo hacer contenido. Entonces también muchas veces viajo también por temas de negocio y solo grabo la parte de ocio. Normalmente no os enseño lo que es el trabajo. Pero como muchos me estáis preguntando por el tema del trabajo, de qué son mis empresas, de qué hago exactamente. En los próximos vlogs voy a hacer vídeos más explicativos para todas aquellas personas que lo quieran ver. Porque como sois tantas, pues digo, bueno, pues vamos a explicarlo. Vamos a darle a los domingueros lo que quieran. Por ahora os voy a explicar un poco cómo va a ser este viaje. Como podéis ver, no llevo traje. De hecho, voy en chancletas y en pantalones cortos. Porque voy a otro emirato, ¿de acuerdo? Y voy a buscar a un distribuidor de un producto del cual estoy vendiendo. Va a haber diferentes tiendas y diferentes fábricas. Entonces no quiero que me vean como una persona rica. No quiero que me vean como una persona que tiene mucho dinero. Porque entonces sé que es una racista. Pero cuando ven a un europeo que es blanco y bien vestido y demás. Pues enseguida ven que tienen dinero y siempre van a dar precios muchísimo más altos del que le darían a una persona pakistaní o india. No es tan solo por el hecho de que yo sea blanco. Sino porque entre su nacionalidad ya directamente pues obviamente les dan mejores ofertas. Pero simplemente por el hecho de ser español, blanco y vestir bien. Ya directamente me dicen, este tío tiene dinero. Como muchas personas harían, tampoco es algo del otro mundo. Pero bueno, se aprovechan del hecho de que creen que tienes más dinero. Entonces obviamente desde un inicio ya te van a dar precios más altos. Entonces la negociación va a llevar mucho más tiempo y tienes que ir a exprimirles, exprimirles. Y el tiempo de negociación va a tardar muchísimo más. Por lo tanto, prefiero ir como una persona humilde, una persona normal y corriente. No como una persona de negocios. Puedo negociar directamente y no me van a dar precios tan altos. Y también voy con uno de mis empleados pakistaníes. Que es el que me lleva a la tienda. Por lo tanto, él va a ser el punto de contacto entre nosotros dos. Así que bueno, espero que esto os dé una idea de cómo hago los negocios por aquí. Y espero que os guste este tipo de vlogs. Como veo que siempre me estáis preguntando que queréis saber más sobre mis negocios y demás. Os iré dando consejos atrás de mis vlogs. En lugar de hacerlos más entretenidos. Así que bueno, decidme qué pensáis. Si os gusta más que os hable a la cámara y os explique consejos. O simplemente si os gustan que sean entretenidos y rápidos. Ok, pues nada, ahora sí que sí. Me voy a recoger a mis compañeros. Y nos vamos al lío, chavales. Acabamos de llegar a International City. Que es un barrio donde tiene diferentes áreas. Y cada área es un diferente país. Por ejemplo, está el cláster de España. España, cláster de Francia, de Alemania, de Persia, de Árabe Saudita. Y bueno, aquí normalmente hay comercios más pequeños y más locales. Por lo tanto, es mucho más sencillo encontrar buenos precios y buenos distribuidores. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos por la zona. A ver si encontramos buenas ofertas y podemos hacer buenos negocios. Bueno, como podéis ver, esto es totalmente diferente a lo que es Dubái. Es una zona mucho más local. Por cierto, este es Mr. Carlinhos Brown. Buenas. De Asturias, es uno de mis compañeros. Así que somos, cada vez somos más españoles por Dubái. Vale, bueno, pues estamos llegando ya a Ashman. En cuatro minutos llegaremos. Y ahora que nos encontramos por ahí, es la primera vez que voy. Así que tengo ganas de ver lo que se cuece por esos lados. Bueno, tenemos un invitado especial, Mr. Ali. Este es mi... Este es el que me lleva a la tienda. Uno de los mejores trabajadores que he conocido en mis años estando en los Emiratros de Estados Unidos. Hola, Tomegueros. ¡Eh, eh, eh! Bueno, ya hemos acabado nuestra primera reunión y ha sido totalmente un éxito. De hecho, el producto del cual os hablaba anteriormente son muebles. Tengo una tienda de muebles que hace una transición para una tienda online. Es decir, nosotros somos distribuidores de muebles y queremos empezar a distribuir individualmente a través de Internet. Así que vamos a visitar la fábrica de muebles para poder hacer nuestros propios muebles y empezar a distribuir por todo el Medio Oriente y posiblemente por Europa y, bueno, por donde podamos. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara esta aventura y quiero que me acompañéis. Quiero compartir mi conocimiento y mis experiencias con vosotros. Así que, vámonos al lío. Bueno, pues ya estamos en la fábrica, pero obviamente me han dicho que no puedo grabar por cuestiones de privacidad, de exclusividad y porque la cámara influiría en los sensores de las máquinas. Así que no podemos grabar, pero bueno, os lo explicaré cuando salgamos. Para que os hagáis una idea, esos hombres se suben al tractor y atrás del tractor es como están pintando esta casa. Sí, básicamente se están montando en un manipulador que es para, bueno, manipular mercancías, subirlas a cierta altura. Se puede montar gente también para hacer ciertos trabajos como pintura, pero para eso hay que poner una cabina especial y además tendría que tener sus cuerdas atadas para tener seguridad. Y por lo tanto, ahora no tienen ninguna de las dos cosas, lo cual no era bastante seguro el trabajo. Se podría haber caído fácilmente y haberse hecho daño. Sí, no me ha dado tiempo a grabarlo, pero estaban subidos en la punta del tractor arriba del manipulador pintando. Ali, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, vamos a seguir de reuniones, que ya hemos visitado dos tiendas, pero no, obviamente no os lo puedo enseñar porque no puedo grabar dentro de las tiendas. Como podéis ver, estamos en una zona mucho más local, vamos a ir a comer ahí, pero antes vamos a ir a una tienda especializada en shishas, que Mr. Carlito se quiere comprar unos carboncitos. Sí, para las shishas. Así que vamos a ver, aquí en Dubái los Emiratos de Estados Unidos siempre tienen tiendas especializadas o de shishas, así que os la voy a enseñar. Como podéis ver, tienen todo tipo de accesorios. Estas son pipas para la shisha. Tienen shishas hasta de la Torre Eiffel. ¿Tienes fumar shisha? Sí. ¿Tienes fumar? Estas son pipas, es algo concentrado, es como fumar tabaco unas 10 veces concentrado y te da un subidón de nicotina que te pone mareado durante unos segundos. Así que si sois fumadores y queréis probarlo, es totalmente legal, os lo recomiendo, es algo impresionante. Como ves, tienen todo tipo de pipas, pipas de todos los tamaños. Y esto es para quemar carbón. Como podéis ver, tienen todo tipo de diseño. Y este es el tipo de agua que ofrecen aquí. Que vamos a ver. Aquí somos locales, chavales. Contenedores originales, ¿no? ¿Qué has comprado? Pues hemos comprado carbón de quemar para shisha. Es fácil de quemar, son así redondos y se quema bastante fácil. Luego hay otros que son cubos, pero cuestan un montón quemarlos con el mechero normal de casa. Ok, ok. Hemos comprado de dos tipos, porque no sé cuál me gusta más, así los pruebo. Ya sabéis, en el canal de Dominguero todo es conocimiento, ya sabéis una cosa nueva. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a probar un restaurante local. Vale, vale, vale. Tienen absolutamente de todo y los precios son ridículamente baratos. Por un sándwich se puede costar un dólar o un dólar y medio, así que bueno, vamos a ponernos las botas. Un solo zumo tiene piña, fresa, mango, manzana y kiwi. Madre mía, con esto seguro que coges las vitaminas de todo el día. Vamos allá. ¿Estás preparado? Tengo mucha hambre. ¿Estás listo? Sí. Sí. Todo ha estado delicioso, la verdad, para qué mentirnos, así que bueno, lo hemos aprobado. No por ser un restaurante de barrio significa ser malo. Ok, bro. Gracias por el comercio. Un placer. Muy bueno todo. Nos vemos en la próxima. Bueno, como no me dejaron grabar en la fábrica, os voy a enseñar un poco el tipo de muebles a los que estoy mirando, para hacerme una idea del diseño que quiero. Y bueno, y así al menos veis cómo analizo el mercado. Como veis, es muy importante ver a la competencia, es muy importante ver los diseños y ver, analizar el mercado, para así poder crear tu propia marca y para así poderte inspirar a hacer tu propio producto. Y bueno, dejo de grabar que no está permitido. Os lo estoy enseñando a vosotros aquí a escondidas, pero bueno, así podéis ver un poco cómo ha sido mi día. Y bueno, obviamente las reuniones no las voy a enseñar, pero así estáis más un poco en contacto con el tipo de reuniones que hago y cómo desarrollo mis negocios. Así que bueno, si os ha gustado este tipo de vlogs, hacedmelo saber en los comentarios, darle a like y si sois nuevos, suscribiros. Y depende, si os gusta este tipo de vlogs, haré más vlogs así entre mis meetings, entre mis reuniones. Y así, bueno, os puedo dar un poco de consejos de cómo crear tu propio negocio, ya que este es uno de mis varios negocios que tengo. Este es un negocio que estoy justo ahora iniciando, así que puede ser interesante pues llevaros conmigo sobre el proceso de desarrollo de este negocio. Así que bueno, sin más, me despido de este vlog y nos vemos en el próximo vlog. Hasta la vista. A ver Ali, te vamos a enseñar a hablar español. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien, bien, bien. Muy bien. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, tres. Seis. Seis. Bien. Cuatro, cinco, seis. ¿Cómo te dices brother? Brother? Sí. Papi chulo. Papi chulo. No, 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 no ¡Gracias!